Pero, pues, pásenlo otra vez. No, 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 no hay pago pendiente. Pásenlo otra vez. Por Dios, por Dios, por Dios. Dios mío. ¡Cal! ¡Cal! ¡Mírame! Hermano, mírame. ¿Estás bien? ¡Di algo! ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi hermano? ¿Por qué no miras a dónde vas? ¡Estaba volteando a la derecha! ¡Salió de la merda! ¡Orrollaste, viejo! ¡Orrollaste! ¡Orrollaste a mi hermano! ¡Y tengo todo en video! Fue un accidente. Fue un accidente. No fue... No fue su intención. ¡No, no, no! ¡Está rota! ¡Está rota! ¡Le rompiste la pierna! ¿Por qué andas conduciendo por ahí? ¡Por qué andas conduciendo por ahí! ¡Por qué andas conduciendo por ahí! ¡Está bien, está bien! ¡Que alguien llame a la policía! ¡No llames a la policía! ¡No llames a la policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡No llames a la policía! ¡No llames a la policía! ¡No los llames! ¿Que no los llame? ¿Cómo vas a solucionarlo? ¿Qué harás para arreglar esto? ¡No lo sé, chicos! ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? ¡No lo sé! ¡Quinientos dólares! ¿Quinientos dólares? ¿Sí? ¡Auch! ¿Qué rayos haces? Escucha, expreso Starlight, voy a darte 9.6 por técnica, 0.0 por elegir a la víctima. ¡Soy abogado! ¡Más aún! ¿Ese montón de chatarra significa que tengo dinero para ti? ¿Ah? La única forma de que todo ese auto valga 500 dólares es que haya una golfa de 300 adentro. Ahora, hablemos sobre lo que me deben por el parabrisas. ¡Soy abogado! ¡Soy abogado! ¡Soy abogado! ¡Soy abogado!